En el gran regreso, el roquero mayor, Charlie Manson. Dedicándole la lucha a los presentes aquí, en el Coliseo Histórico. El enorme ídolo, que rafó a Rivera y que no va a retirar de la lucha libre. Señores y señores, el ídolo de México, el vampiro. ¡Vampiro! 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 El nuevo chamarógrafo de Rafa Cano. Y quiere exhibir a Rivera con su rapada monumental. ¡Vampiro! Para que todos sus pecados se perdonen, Monterrey lo quiere ver. Es un ídolo para todos ustedes. Este hombre ama este lugar, ama a todos los regiomontanos. Y ese cinturón es para todos ustedes. Él se debe a su público. Así que todos, todos los pecados serán perdonados el día de hoy. A todas, a todas las pecadoras. ¡Arrepiéntanse con ustedes! ¡El Mesías! Señoras y señores, se suplica repudio total al vampiro por haberme rapado. ¡Te lo mereces, Rivera! ¡Te lo mereces! Y el siguiente paso es que te retiren. ¡Aquí lo tienes, vampiro! ¡Lucharán! A ganar los rudos en una caída. Y sin límite de tiempo. Presentamos a los capitanes. En el bando de la legión extranjera. Un caballero, un verdadero señor, un fuera de serie, ¡El Zorro! ¡La Zorra! Señoras y señores, una dedicatoria especial de la máxima figura de la lucha libre de México. ¡El Mesías les dedica su lucha a todos ustedes! ¡El Capitán! ¡En la esquina técnica! ¡El Vampiro! ¡Canadiense! Y a la voz de ya estuvimos, vimos dando. ¿Para qué dejarlo? Y lo de mañana sí se puede hacer desde... ¡Oye, Rivera! Como dicen los intelectos a hoy. ¡Oye, Rivera! ¡Qué caramba! Tienes que poner el copete a lanzar. Ya también programas, ¿o qué, hermano? Ya también programas, ¿o qué? Para eso tengo decisiones dentro de esta empresa. ¿Te diste cuenta que hoy no viene Joaquín Realdez? ¿Cómo va a venir? No, porque tiene miedo. ¿Cómo te va a tener miedo, por Dios? Ok, ahí está. A ver, ¿dónde está? Bueno, pues empezó la lucha y aquí el Zorro con el Mesías. Está en el Mediterráneo, en su yate, tomando el... Y no se llevó a su señora. Porque ella es la directora, es la dueña. Ah, bueno, está bien. Él puede hacer lo que quiera. Aquí está, mira, nada más el Zorro con el Mesías. Lo que sea de cada quien, el Mesías. El gimnasio, pero condenado, es doctor. Es su físico impresionante. Sí, sí, sí. Efectivamente, amables amigos, muchas horas de sacrificio. Vaya forma de mostrarse esta que es la nueva figura. En la lucha libre profesional, la Zorro no sabe en dónde se está metiendo. Maroñas, ¿en dónde se está metiendo? Sí, qué camino se está pisando, eso es cierto. Porque lo ha retado en muchas, en muchas ocasiones. Y hasta el momento siempre ha salido victorioso el Mesías, el Mesías. Y esto ha empezado, pero con todo. Las parejas ya están, ya están ahí casadas. Ahí está Charlie Manson. Este es el Mesías, el físico del que ustedes hablaban. Un hombre bien trabajado, dedicado 100% a la lucha libre. Y este, este, ¿quién es? Este es Chessman. Este hombre con una fuerza. El Zorro, ¿qué es lo que va a hacer? Cuidado, cuidado con la pierna que tiene lastimada. Si se gira, miren esa cruceta. Y cuidado, le puede romper la pierna. Este es Escoria, la Escoria. Recibiendo una gran oportunidad en su carrera. También con una masa muscular increíble. Mi querido Arturo Rivera. Oye, trae como un corseto. No, es leve. Yo digo que es leve, ¿no? Ya le deberían dar más dudo al Mesías. Es leve, si son dos contra uno, Rivera. ¿Cómo puedes almacenar tanta maldad, Rivera? Con tan chica panzota. Yo también te hago una pregunta, doctor. No es malo, ¿no? Sigue. Almacenar maldad. Sigue con la escatología, Rivera. Eres un auténtico rapi. Eso que ni qué. Y el Zorro castiga, castigala. El Mesías lo baja con una patada certera. Y ahora la Escoria aparece desde la tercera cuerda. Ve nada más de Totoma. Que nos manda Rafa Cano. Aparece, aparece con la guillotina. ¡Guau! ¡Vaya golpe de Escoria! Pero de lleno, médico. Pero bien conectado. Una guillotina brutal. Moya Hernández en la asistencia. Hoy tenemos, amables amigos, la repetición que nos manda Rafa Cano. Una guillotina brutal y enorme, Rivera. ¡Qué golpiza le están propinando a los luchadores técnicos! Es impresionante, amables amigos, de las carabares de la tripea. Este domingo deportivo, televisión deportiva. ¡Domingazo! En la lucha libre de... ¡Hijo! ¡Pero por Dios, mano! ¡Por Dios! Es que es Domingazo, doctor, por favor. Sí, pero el 4-13 y el rufián del copete. Eso te molesta, doctor. ¡Ay, qué maldita contigo! ¡Ay, ay! Son cuatro. Bueno, sigue. Aquí aparece el vampiro. Entraba el vampiro, pero el zorro muy atento. Muy atento. Y lo recibe con ese golpe de derecha. También la Escoria. Y aquí Chesman para castigar al Mesías. Bueno, pues estos hombres están sirviendo, Arturo. Hasta con la cuchara grande. Están sirviendo de tapete los técnicos hasta el momento, doctor. Tengo un informe de Rafa Cano, del doctor Daza, que ha sido trasladado al hospital. La parca de la golpiza que le dieron, se lo llevaron de veras, mano. ¿Cómo puede haber tanta maldad en tu corazón, Rivera, mano? Deberían llevarlo al veterinario. ¿A quién lo llevan al hospital? Bueno, pues mira nada más. Aquí estamos viendo. Aquí este es el pasillo de las grandes celebridades. Y vea cómo se llevan. Vea cómo se llevan al Mesías. Al Mesías. Ya lo derribaron a los tres por enésima ocasión. Ya son muchos los momentos de gloria para estos hombres. Lo único que les falta, doctor, es culminar. Lo único que les falta en este abuso. ¡Saca la casta, vampiro, por Dios, mano! ¡Saca todo ese coraje que le tienes a Rivera! Yo nunca me quejé cuando le hizo trampa que llevó a Marco Corrón y a Cristina Rodríguez. Y faunearon al inocente de Conan. Eran tres contra uno y no lo estoy diciendo. ¿Cuál trampa? El inocente de Conan. Si el inocente de Conan es tutor del diablo, por Dios. Es doctor en maldades Conan. Aquí está Scoria. Vean la mala proyección. Y se lleva a Charlie Manson de esta manera. Caigamos en oración, grita Manson. Y está el zorro, señor zorro, para el doctor Morales. Agarrando al chupadino. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo? El señor zorro, zorra, 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 zorra. ¿Por qué? ¿Por qué no te caes bien? Si es un hinchadorazo, doctor Alfonso Morales. A ti siempre te gusta reconocer. Y aquí el vampiro. El vampiro ya muy enojado. Quiere reactivir. Sabemos de la clase del vampiro. Aparece el Mesías con ese tacle impresionante. Aquí están de regreso. Vean nada más ahora el castigo del vampiro que aparece para enfrentarse al zorro. Pero el zorro pega primero. Ese es el coraje, la determinación del vampiro. Vean el alcance que tiene el vampiro. Es mucho más alto. Las piernas también le responden a las mil maravillas en este momento. Y apremio aquí el Copete Salazar. Cerca de las acciones. Y dice, esto es uno contra uno. Va al juego de cuerdas. El vampiro regresa para conectarlo. Y esto, esto está muy interesante. Efectivamente, amables amigos. Estamos en el evento estelerísimo de la Caravana hoy en Monterrey, Nuevo León. Vean nada más la forma. En este escenario apareció el inmanso Carlos Lagarde junto con René Fogarto para ser campeones mundiales de parejas. De manera que estamos en este escenario de una enorme tradición y un gran sabor. En donde la Caravana está el día de hoy haciendo una entrada re carrera. Y la gente gozando en serio en la Coliseo. Lo irrefutable que hay escenarios. Se lleva con el deporte, doctor. Y uno de ellos es la vetusta, pero hermosísima y remodelada arena Coliseo de Monterrey. Efectivamente, Maroñas, ¿qué puedes decir? Solamente este palco es una...